¿Quién es? Juan. Ay, la puta. Vivi. Escuchá, ¿vos sabés que estoy esperando el cerrajero? Porque... ¿Qué cerrajero? No te voy a poder abrir porque... Mirá. No. Abrime. Es que no, no, no puedo. No me voy de acá hasta que no... No, no, no. Esperá, pará, pará, pará. Abrime. No, dejá de gritarme. Si vas a entrar no me vas a gritar, ¿verdad? No, claro que no. Es que se me... No me abría la puerta hace un rato, ¿sabés? Bueno, acá estoy, acá estoy. Tratá de no, no, no gritarme. Lo que pasa es que estoy un poco... No, no te voy a gritar. Con la presión baja, ¿sabés? Con la presión baja. Ya veo con la presión baja. Te bajaste toda la botella de whisky. Ay, sueltame, de verdad, de verdad. Por favor, vení, lavaste la cara, lavaste la cara. Nos lavamos la cara acá. De verdad. Nos lavamos la cara acá. No quiero. ¿Preferís el baño? No quiero, no quiero el coso, no quiero el coso. Yo me voy a quedar acá. No, no quiero que te vases, te lo pido, por favor, andate. No, me voy a ir, vamos para el baño, vamos para el baño. Vamos para el baño. Te va a ser bien, dale, dale. Ay, espera, por favor. Esperá, pará, pará, pará. Un cafecito con mucha azúcar. Soy horrible como madre. No, otra vez con eso. Soy horrible como madre. No, no es así. Soy espantosa. No es así. Majo, tenías razón. Majo, ¿qué tiene que ver Majo? ¿Majo te dijo eso? Me dijo algo más o menos así. ¿Más o menos así? Eso te dijo Majo. Me dijo que no tendría que haber tenido a Camila teniendo la adicción y encima siendo soltera. que sabe lo difícil que fue para mí sin la ayuda de mi mamá, que nunca estuvo mi vieja. Vivi, por favor, por favor, olvídate de eso. Ella no te puede decir a vos si sos buena o mala madre. Es más, no te puede decir nada, nada sobre tu vida. La única que acá puede opinar sobre cómo sos como madre es tu hija. Y para Camila sos la mejor madre del mundo. Ella te adora y te lo dijo. Te olvidaste de lo que dijo en la reunión. Adelante de todos lo dijo. No te podés olvidar de eso. Ay, andate mejor. No, no, no. De verdad que no me soporto. No, me voy a ir. Me siento espantosa ahora. Por favor, Vivi, vení. Vení, estoy acá para cuidarte, por favor. No me voy a ir. Vení. Vení. Vení, estoy acá para cuidarte. ¿Cómo me vas a decir una cosa así? Tranquila, por favor, tranquila. Ay, gracias por quedarte. Gracias. Juan. Hola. Hola. Tu mamá está en el baño. ¿Está todo bien? ¿Pasó algo? ¿Tomó? Sí. Sí, estuvo una recaída. ¿Pero otra vez? ¿Cómo puede ser? Bueno, bueno, tranquila, tranquila. Tenés que entender que esto es así, es habitual, pasa. ¿Sabes hace cuándo que me fumo esta situación, Juan? Lo sé. Ya estoy cansada. Lo sé. ¿Hace falta que hablen de mí cuando estoy en la casa? Bueno, le estaba contando a Camila. Sí, ya sé lo que le estaba contando, lo acabo de escuchar. Quiero estar sola, gracias. Anda, Juan, yo... Yo me quedo con ella. ¿Segura? Sí, sí, te acompaño. Bueno, chau, Vivi. Chau. Te pido, por favor, ningún planteo. No la retes, solo acompáñala. Y si pasa algo, me llamás, ¿sí? Todo va a estar bien. Gracias. No quiero nada de reproches. No, la verdad que no. Ya ni ganas me dan. Ni ganas. Yo pensé que no iba a tener una recaída, ¿viste? Y... La verdad que... No sé, Camila, es muy difícil explicar una enfermedad y... Bueno, pensé que lo tenía controlado y... El listo pasó. Dale, Cami, por favor, contéstame, decime algo, mírame un segundo. No puedo más, mamá. No aguanto... Más. No aguanto más, mamá. Me siento en una escena que se repite una y otra y otra vez. Te voy a hacerse repite. Pero... ¿Pero qué? ¿Vos qué te pensás? ¿Que sos la única que tiene problemas? ¿Que lo único que importa en tu vida sos vos? ¿Que a mí me gusta llegar a mi casa y ver a mi mamá borracha? Un montón, aunque no estaba borracha, Camila. No me importa, mamá. Lo que importa es que siempre volvés. Sí, porque... Con Majo tuvimos una discusión de mierda. Hasta acá me tenés excusas. Viviana, hasta acá. Todo el tiempo excusa, excusa, excusa. Lo que tenés es una enfermedad, mamá. Estás enferma. Sí. Hacé algo, entonces. Hacé algo de una vez. Porque te estás matando y me estás matando a mí también. ¿Y sabes qué quiero yo? Quiero vivir una vida normal. De una chica de mi edad. ¿Ok? A veces no tengo ganas de volver a casa porque pienso que... Si llego te puedo llegar a encontrar o borracha o con un chabón que viene y lo instalás en casa y te terminas lloreando todo. O que perdiste el laburo o chocaste con alguien. Vivo todo el tiempo preocupada por vos, mamá. Todo el tiempo. Y ¿sabés qué? Pienso que... No sé, a veces pienso que es lo mejor que vos estés lejos y que yo esté en un lugar pensando que estás bien. Y dejarte una vez en mi vida de preocuparme por vos. No te vas a ir igual. No te vas a ir. Cami, eh, mírame. No te vas a ir igual. No te vas a ir. ¿Por qué? ¿Por qué me muero? Es lo que me decís siempre. Y por eso sigo acá. Pero te estás matando. Y me estás matando a mí también. Ándate. Hagamos una cosa, Cami. No, mamá, por favor. Mamá, por favor. Déjame sola, por favor. No, no, no. Vamos a hablar. Vamos a tranquilizarnos y vamos a hablar tranquilas. Y esto se soluciona en un minuto. Déjame sola. No. No, no, no. No, no. 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 Lo arroz.